Es uno de los tres departamentos que ha vacunado mejor, con un índice menor al 5% de gente que está habilitada para vacunarse y no se vacunó. ¿Un 5% quedó sin vacuna a otra? El 5% decidió no vacunarse, por lo menos, o no pudo agendarse o no. Si siempre hay alguna reacción adversa, nosotros tenemos un formulario de la lucha antituberculosa, que es la que registra todos los efectos adversos, pero todos menores. Me decía usted que a partir del viernes comenzará entonces el personal de la salud en general. El personal de la salud, en principio el de primera línea. Toda la gente que es intensivista, la emergencia, el blog, los hisopadores y las personas que hacen atención domiciliaria. Eso es en primer lugar. Vinieron 50.000 dosis para todo el país. Si quedan dosis restantes, el sábado se va a vacunar la otra franja del personal de salud y si no, la semana que viene, viene nuevamente 50.000 dosis de Pfizer. Así que lo que resta del personal de la salud, gente de gases policlínica, yo misma que no hago guardias, quedamos para la semana que viene. Se vacunó también a entre 55 y 59 años, ¿verdad? ¿Esto en general fue? Sí, esa fue la franja que se habilitó. Probablemente para la semana que viene se habilite una franja mucho más amplia para poder vacunar a más grupos de edad con Sinovac y probablemente se pueda llegar a otro tipo de localidades en las próximas dos semanas. ¿Qué tiempo estiman ustedes para cumplir con este nuevo periodo? Es día a día, las agendas se abren 48 horas, para que la gente se agende 48 horas. Se agilizó un poquito la cantidad de gente por hora. Ahora cada 10 minutos van tres personas. Eso nos va a permitir la estrategia del gobierno, que es vacunar lo antes posible la mayor cantidad de gente. Gracias.